Marta Bonet de la Cruz supo que iba a ser musicóloga cuando escuchó al maestro Argeliel León en el Conservatorio Amadeo Roldán. Desde niña, su abuela la motivó a tocar el piano y luego soñó con investigar en Elisa los fenómenos relacionados con la música. Lo que nunca sospechó que ella joven es que se convertiría en la primera mujer en presidir la unión de escritores y artistas de Cuba. Esta unión ha sido casa y cuna de los más grandes intelectuales cubanos, de los más grandes artistas, de los más grandes escritores, músicos, poetas cubanos. Entonces, estar hoy al frente de esa vanguardia artística, con una historia tan hermosa y saberse heredero de todas esas tradiciones culturales, artísticas, es una gran responsabilidad y es un gran reto. A la crítica y productora musical, su carrera le abrió las puertas de la cultura cubana. De estudiar a los grandes maestros de la musicología aplicada, pasó a liderar espacios en Beat Music, la discográfica Colibri y el Instituto Cubano a la Música. Mi generación estuvo en las aulas de Jaro Grammash, de Roberto Valera, de María Teresa Linares. Gracias. ¿Qué música le gustaba más? Y a aquellas personas le empiezan a decir, bueno, la novena de Beethoven, el concierto número 2 de Rachmaninoff. Y él decía, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible porque lo único que le llegaba a esos habitantes era justamente ese mebre. Cuando uno programa, uno está haciendo un acto de política cultural, porque uno está decidiendo qué cosa pone delante del espectador, delante del receptor, en cualquier lugar donde tú lo pongas. Y yo creo que en eso la UNIAC también tiene un papel decisivo porque las casas, las sedes de la UNIAC hoy en todo el país tienen que ser referentes de la más alta jerarquía de la cultura en cada uno de nuestros territorios. El décimo congreso del UNIAC honrará esa unidad dentro de la diversidad que promovió el apóstol José Martín. Artistas de Oriente Occidente debatirán sobre problemáticas y proyecciones intelectuales en la isla. Este congreso toma como principio la relación entre patria y cultura que planteó el etnólogo Fernando Ortiz. Se están evaluando incluso muchas soluciones relacionadas con las fuentes de empleo para algunos artistas, relacionadas con los temas, digamos, de la bancarización, relacionadas con la participación o la mayor participación de los artistas y escritores en los consejos técnico-artísticos, en la manera de recibir y de dar las opiniones de nuestros escritores y artistas en todo el sistema institucional, en todo el país, la relación con los medios de comunicación. Y yo creo que se han ido dando pasos, no solamente en estos cinco años de trabajo, se han ido dando pasos ya desde hace muchos años, en la construcción de soluciones comunes que permitan propiciar que ese movimiento artístico se vincule más y se comprometa más con todos los procesos que hoy se determinan en las instituciones culturales. La presidenta de Lunía Cañor a volver al estudio de grabación. Ahora ha pausado las labores investigativas, pero opina sobre música de concierto cubano en la emisora Habana Radio. Su vocación de radialista terminó combinándose con la musicología. Nunca he dejado de soñar con el estudio de grabación, nunca he dejado de soñar con la radio, nunca he dejado de soñar con la música. Creo que eso es lo que me mantiene vivo, ser una creadora. Gracias por ver el video.